Seguimos presentando en Welty Reality las mejores propiedades que hay en la Florida Central, el mejor lugar para que usted haga realidad el sueño americano. Y sigo en Davenport, porque es que Davenport tiene muchas fortalezas y es que tiene excelente relación precio-valor y adicionalmente ofrece una gran calidad de vida. Estoy en una comunidad de townhouses que tiene una gran fortaleza y es que la Escuela de Artes, la Escuela de Artes está al frente de la comunidad. Aquí atrás se ve un poquito eso que ustedes están viendo por aquí, esto que están viendo aquí, esa es la Escuela de Artes y es una escuela de arte que tiene 9 puntos de 10 y que garantiza que si su hijo entra desde primer grado, ya en quinto grado va a estar tocando un instrumento. Es ideal para esos padres que sueñan con tener hijos músicos. Es una escuela súper buena. Otra de las ventajas que tiene esta comunidad de townhouses es que tiene el high school, un high school nuevo, el de Davenport, está también al cruzar la calle. Pero ahora sí, vamos a hablarles un poco de estos townhouses. Estos townhouses son de tres habitaciones y de dos baños y medio y también está la opción de cuatro habitaciones y de tres baños. El precio comienza en 319 mil dólares. Y yo quiero explicarles algo acá. La asociación, el pago que usted va a tener de asociación, le cubre el seguro de la propiedad, el seguro externo de la propiedad y eso representa para usted un ahorro. Yo quiero que caminen conmigo esta unidad modelo. Vamos a caminarla de cuatro habitaciones y de tres baños. Vamos a ingresar a este townhouse modelo. Es un townhouse de cuatro habitaciones y de tres baños. Otra de las grandes fortalezas, porque tiene muchas fortalezas esta comunidad, es que tiene una habitación en la parte de abajo, señores. Una habitación, yo creo que ustedes la caminen conmigo y está al lado del baño. Bueno, en esta oportunidad, esta sería la habitación. Aquí la podemos ver. Está decorada como la oficina del builder, pero aquí tendría una habitación ideal para sus padres, para sus hijos y he visto casos que la rentan para ayudarse a pagar el mortgage. Aquí vemos que al lado de la habitación está un baño completo, elegantemente decorado. Aquí lo pueden ver. Vamos a ir saliendo y entramos en sí al open concept de esta unidad maravillosa. Y puedo decir claramente que es uno de los mejores townhouses que he visto aquí en la Florida Central. Observen esta isla. Una isla súper grande, señores. Vean el tamaño de esta isla. Yo siempre me quedo en las cocinas un rato, porque como siempre digo en los videos, la cocina es donde se hacen las memorias de la familia. Aquí en la cocina es donde se sienta la familia a conversar, a recordar cosas. Y yo, bueno, cuando era pequeño recuerdo que estaba en la cocina de mis abuelos y ahí pasábamos ratos con los tíos, con los primos. Por eso es que me quedo mostrándoles este espacio tan bello de la casa y que en esta ocasión es súper amplio en este open concept que nos ofrece el builder. Aquí podemos ver los gabinetes. Son gabinetes elegantes de 42 pulgadas. Y como les dije inicialmente, el precio de estas unidades, la de tres habitaciones, comienza en los 319 mil dólares. Vamos a seguir viendo por acá. Aquí vemos el área de comedor. Aquí te puede colocar una mesa redonda como la que estamos viendo en este momento. Podría colocar una mesa cuadrada, rectangular, porque el espacio es muy cómodo. Ahora esta área sería el área de la familia, donde se sientan a ver los programas de televisión, el sofá con el televisor. Aquí lo podemos ver. Y en este pequeño paneo que les voy a mostrar, quiero que vean toda la unidad en este open concept ubicada en Davenport. Como les dije al inicio, esta comunidad está al frente de la mejor escuela de artes. Una escuela que tiene nueve puntos de diez. Una escuela fantástica para esos padres que quieren que sus hijos sean músicos, porque ellos garantizan que de primero a quinto grado, si el alumno se queda con ellos, va a tocar un instrumento. Qué bueno, ¿verdad? Yo quisiera esa escuela cerca de mi casa, porque a mi hija le encanta la música. Ya estamos en el segundo nivel. Aquí podemos ver que es bastante espacioso. Vemos el área de lavadora y secadora cómoda en la parte de arriba para evitar subir y bajar la ropa. Y este sería entonces el cuarto máster. Vemos que es cómodo, con cama king, con mesas de noches. Voy a girar la cámara un poquito por acá, para que puedan ver otro lado de la habitación máster. Vamos a ir ingresando a el baño de la habitación máster. Aquí lo pueden ver, el área de toilet, la ducha, una ducha preciosa. Fíjense que también tiene un rain shower en la parte de arriba. Por aquí vemos ya entonces el walk-in closet. Un walk-in closet cómodo para que usted coloque todas sus pertenencias. Salimos de la habitación máster y nos venimos por aquí para ver las otras habitaciones. Nos paramos por acá y vemos el baño que comparten estas habitaciones, que están en la parte de atrás del townhouse. Ahí vemos el sink, podemos ver por acá el área del shower, el toilet. Tiene su propia puerta para mayor privacidad. Vamos saliendo. Nos encontramos ya aquí prácticamente la tercera habitación. Fíjense lo espaciosa que está. Y finalmente ya la cuarta habitación de este townhouse de cuatro habitaciones y tres baños, que ofrece una habitación y un baño en la parte de abajo. ¿Qué les pareció este townhouse en Davenport? ¿Verdad que está precioso? Súper amplio. Cuatro habitaciones y tres baños. Y lo mejor de esta comunidad es que al frente está la escuela de arte. Una escuela que tiene nueve puntos de diez, una escuela ideal para que sus hijos estudien, para que avancen en la vida. Esta comunidad tiene una gran fortaleza, señores, y es que en el pago de asociación va incluido el pago del seguro. Y eso representa un ahorro mensual en su mortgage. Si usted quiere más información de estas unidades, que están preciosísimas aquí en Davenport, muy cerca de Reunion, valga el comentario, comuníquese con nosotros a Welty Realty al 321-977-2024. Y les tengo una primicia, aquí vamos a estar realizando un seminario próximamente, donde le vamos a dar toda la información que usted necesita para hacer realidad el sueño americano. Así que, dígale sí al sueño americano, porque sí se puede.